Nada más nací, mi padre me colgó del cuello una cadena de oro, con dos guantes de boseo, marcando para siempre mi destino. Yo tenía que llamarme Saúl, como mi padre y como mi abuelo, y por cojones tenía que ser boseador, como mi padre y como mi abuelo. ¿Hora de bailar? ¡Esto es boxeo! ¡Un baile de gitanos! ¡No va a ser fácil! ¡No va a ser fácil! ¡Esperta el aire! ¡Más de un蹴ー! ¡Esperta el aire! ¡Que me hagas! ¡Más de un蹴ー! ¡Eso es un蹴ー! ¡Más de un蹴ー! ¡Pégale, maricón! ¡Más de un蹴ー! 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 ¡A partir de hoy, nadie va a llevarme a citar a la biblia en esta gimnasia! ¡Sé un hombre! ¡Sé un hombre! ¡Joder! ¿A ti no te gustan las mujeres, verdad? ¡Sé un hombre! Puedo dejar de ser alemán. Y no puedo dejar de ser gitario. Haz que mi corazón sea de acero. Pero que sean mis puños de erica. ¡Aunque a Anderheiser! ¡Ea cigóina borta! ¡Johan Trollman Wokely! Si me abriera la cabeza, me encontraría dentro un gran bantone boxeo. Ese es lo único que pienso. ¡Sé que el boxeo va a salvar a este equipo! A... A... Gracias por ver el video